Super Fight Karatea Profesional en la categoría de menos de 71 kilos y de nuevo una pelea pactada a la distancia de 3 asaltos de 2 minutos. En la esquina roja, con un peso de 70 kilos y 900 gramos, esta es la presentación para Javier Mejía. Javier Mejía, Javier Mejía, Javier Mejía. Javier Mejía, Javier Mejía. Javier Mejía. El fútbol alto llano va a ocupar la esquina azul y por lo tanto, damas y caballeros, todo preparado para esta pelea pactada a la distancia de tres asaltos de 12 minutos dentro de la categoría de menos de 71 kilos del Superfight Karate Profesional. En la esquina roja, procedente del Team Romero de Albacete, con un peso en la báscula de 70 kilos y 900 gramos, Javier Mecía. Y en la esquina azul, procedente del club A1 de Alcoy, con un peso calcado de 70 kilos y 900 gramos, Javier Segura Linares. Arrindro del combate, el señor Santiago Aralcón, jueces de la pelea, señor García, señor Vacas, señor Muñoz y señor Brindio. Arrindro del combate, el señor García, señor García, señor García, señor García, señor García, señor García. ¡Primero asalto! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Mejías, intentado! ¿Quién te puede ver hoy? ¡Vamos Mejías! ¡Vamos Mejías! ¡Vamos! ¡Vamos Mejías! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!